1,2 probando ¿Qué pasa familia? Bueno, pues hoy se van a iniciar una serie de vídeos, no sé si van a ser muchos o van a ser pocos, pero el caso es que me apetece hacer una especie de videoblog cortito, sin edición ni nada, y así os voy contando, porque es que los vídeos que hago con tanta edición, me encanta hacerlos, pero me llevan mucho tiempo y pasa mucho tiempo sin que suba nada y así os voy explicando las cositas que voy haciendo, pues semanalmente o diariamente, o bueno, cuando me rote, pues grabo un poquito con el móvil un minutito, yo lo subo y así sabéis de mí. Hoy le he hecho un cambio de agua, he hecho un poco de mantenimiento, el macizo de rota a la de atrás, le he cortado y le da un poquito de forma, para mantenerlo ahí, quiero que crezca un pelín más, pero como las puntas salen rojizas, pues por eso le he metido bastante La migrante Moides está grande y le tengo que podar pero se la voy a regalar a Cristian por aquí abajo os dejo, bueno, por aquí abajo y aquí en la pantalla os dejo su Instagram si queréis ver su acuario y poco más cambio de agua puedo dar las rotalitas la verticilata me estaba invadiendo por aquí delante y la he echado así para atrás, para que vaya cogiendo camino por allí aquí tenemos la hidrófila poliesperba que el otro día puse en Instagram esta me la han mandado Telmo de Madrid y viene la alternatera ha llegado ya a superficie y la he cortado y la he colado por ahí a ver si tira y poco más mañana, como hoy está más revuelto esto o acabo de hacer el rellenado pues mañana me dirán nitrato fosfato, hierro y nivelaré y ya os cuento cómo está la cosa ¡Hala! ¡Familia! Bienvenidos a esta nueva serie que no sé si dura un vídeo o lo que haga falta ¡Hala! ¡Un abrazo!